Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde la costanera Juan Pablo II. Lo hacemos con saludos especiales para Aldi Alegre y para Débora Alejandra Holzel que cumplen años este domingo 26. Y ya arrancamos de lleno presentando la primera nota que tiene que ver con la peña de los saloncitos. Estuvimos en la conferencia de prensa. Bueno, contentos, emocionados, porque encima pudimos presentarle a Gardel y vamos a presentarle a Gardel y a la peña para toda la gente. Pero emocionados porque la peña viene dando que hablar, la gente la pide en la calle, nos pregunta cuándo viene. Es un clásico. ¿Quién viene? ¿Quién va a estar? Nos sugiere, traigan a aquel, traigan a este. Los queremos ver a los Guairas, ¿cuándo viene Abel? Y bueno, vamos a ir trayendo a todos los amigos de a poco y dando la oportunidad a muchos chicos que gracias a Dios tenemos acá en Corrientes con mucha fuerza y haciendo las cosas muy bien. Vamos a seducir a la teleaudiencia. ¿El primer día quién viene? El chaqueño Palavecino. Vamos, si no seducimos con esa noche, el chaqueño Palavecino. Raúl Alonso y su conjunto, los criollos de Corrientes, sangre payurera, jorgelina espíndola, la calandria, el chamamé, la huella chaqueña, Alan y Chegurizada desde Misiones, bueno, los saloncitos vamos a estar todas las noches, el gurí Molina y varios artistas más. Día 2. Día 2. Tenemos a Amanda Yeh, Diego Gutiérrez, Cuorum desde Formosa, La Rumbera, Imperio Baiano, porque terminamos bailando el viernes, va a ser un viernes más joven, Guillem Banda desde Misiones, Sofía Casafús, Cristian Ayala, María Eugenia Gallardo, los saloncitos y el gurí Molina. Y el sábado, ya que me vas a preguntar también. Sí, porque es una fecha muy especial, Bicentenario de nuestra patria. Ya vamos a recibir el viernes a las 12 el Bicentenario, pero el 9 va a ser el día del mayor festejo, con Mario Bofill, con Juancito Buenaga, con Alborada, Belén Majul, Alma Paraná, La Incendiada, Alejandro Villarba, Los Linderos, Ale, Romero y sus alumnos, Litoral Ballet, obviamente los saloncitos, como dije, y el gurí Molina que va a estar entrando y saliendo. ¿Precio de las entradas, Marce? La mesa vale 800 pesos para 4 personas, una consumición de regalo, sillas o plateas a 120 pesos, y generales 50 pesos, con la posibilidad que ahora nos brinda el club de que la gente tenga un lugar para sentarse, que es la tribuna, que vos estás en la tribuna y vas a ver el escenario a 20 metros, vas a estar en primera fila en realidad. Gracias, Marcelo, y éxitos. Gracias, los esperamos a todos.